Amigos de ABC Noticias, buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Estamos en vivo desde la Macroplaza, en la calle Zaragoza. En este momento se realiza una caravana de padres de familia. Ellos se organizaron para exigir a las autoridades para que el regreso a clases sea lo más pronto posible. Los padres de familia y sus hijos tienen algunas pancartas que prácticamente lo que exigen es que quieran regresar ya a las clases presenciales, a la escuela. Este movimiento se llama Abre Mi Escuela y es replicado a nivel nacional. Vean aquí algunas pancartas. Quiero ver a mis amigos, a mis amigas. En este caso es lo que vienen a exigir en estos momentos. Estamos aquí en la explanada de los héroes. Vean las leyendas Abre Mi Escuela. Este movimiento es a nivel nacional y está acompañado con el hashtag Abre Mi Escuela en las redes sociales. Y bueno, son padres de familia que ellos exigen a las autoridades que se abran ya las escuelas y regresen las clases presenciales. Este movimiento de Abre Mi Escuela, amigos de ABC Noticias, cuando vemos que ya la caravana se dirige por la calle Zaragoza hacia la avenida Constitución, aquí en el centro de Monterrey. Este movimiento se inició en el estado de San Luis Potosí y después fue replicado. Este movimiento se llama Abre Mi Escuela. Está acompañado en redes sociales con ese hashtag Abre Mi Escuela. Y bueno, pretende justamente que las autoridades apliquen desde ya protocolos para que puedan ellos regresar a clases presenciales. La caravana empezó por la calle Washington, avanzó hasta Zaragoza y en estos momentos va ya hacia, se dirige hacia la avenida Constitución en Monterrey. Están planeando dar aquí algunas vueltas. Son aproximadamente unos 60, 70 automóviles. Vienen con pancartas. Y bueno, pues en estos momentos ya parte del contingente partió hacia la avenida Constitución. Son alrededor de unos 50, 60 automóviles los que conformaron esta caravana. Ya van dando algunos vueltas por Juan Ignacio Ramón, otros se fueron derecho hacia la avenida Constitución. Y bueno, pues están escoltados por elementos de la policía, de la policía regia. Esta es la información al instante, amigos de ABC Noticias. Entonces, seguiremos informando, dado caso de que esta caravana se prolongue por otras calles para que usted lo tome en cuenta. Para aquellas personas que se unieron a esta transmisión, bueno, se trató de una caravana conformada por padres de familia y alumnos aquí en el centro de Monterrey. Ellos pedían, exigen a las autoridades que abran las escuelas y regresen las clases presenciales, ya que prácticamente ya va más de un año sin que los alumnos puedan regresar a sus clases. Este movimiento se llama Abre Mi Escuela. En Twitter lo pueden encontrar ustedes con el hashtag Abre Mi Escuela. Es un movimiento a nivel nacional. Por lo pronto, esa es la información, amigos de ABC Noticias. Se despide de ustedes Uriel Vélez. Que tenga una excelente, una excelente tarde.